Gracias Roberto. Rafael Elvira, el pianista de la gran orquesta de Muñoz y también la gloria de la música de Puerto Rico. Luis González Peña, saxofonista también de la orquesta. Y entonces voy a presentar a dos grandes voces que ha tenido la música de nuestro país, que fueron compañeros de Moneró y que de alguna u otra manera están ligados a la vida profesional de José Luis Moneró. Aquí tenemos a Joe Valle, Joe Gómez de Estado. Hay mucha historia aquí, pero hay que ser corto porque tenemos muchas cosas en nuestra próxima hora. En una vez que Moneró se fue a la orquesta Siboné, cuando volvió Moneró como el hijo pródigo a la orquesta de Rafael Muñoz, quien ocupó su lugar en la orquesta Siboné fue Joe Valle. Es así. Y Vicín Garay, otra de esas voces lindas que ha dado Puerto Rico. Vicín, ¿cuándo te entraste a la orquesta de Muñoz? En el 1942. En otra de las idas de Moneró. Cada vez que Moneró se iba, porque ese era un matrimonio, yo no sé qué pasaba, y que se pasaban peleando, se iban y volvían para acá. Entonces, aquí hay un señor, uno de los grandes hombres del micrófono de Puerto Rico. Yo lo invité esta noche, porque él era la voz, diría yo, oficial de la orquesta de Rafael Muñoz. Cuando no había televisión, pues este hombre, a través de los programas de radio, dio a conocer mucha de la música de Rafael Muñoz y su orquesta. Y decir Rafael Muñoz y su orquesta era casi decir Antonio Alfonso, el decano de los locutores de Puerto Rico, el padre de todos nosotros. Gracias por estar con nosotros, cariño. Y su bella esposa, Clara Luz Martí. Encantado de tenerlos aquí. ¡Ay, qué lindo! Uf, un bello ramo, te tengo clara, por ser tan atenta y haber venido esta noche. Bueno, como todos lo tenemos que limitar a una hora, yo voy a ir conversando con estos distinguidos amigos en relación a los números musicales que grababa Monero o que cantaba Monero. Uno de los números llevaba por título amor, deja que yo ponga mi fe. Y era de Paquito López Vidal. Paquito, este número, ¿cuándo lo escribiste? ¿Cuándo? Más o menos, ¿te acuerdas? Tendría como veinte años. Veinte años. ¿Ustedes eran todos jóvenes en esa orquesta? Eso es cierto. O sea, era una orquesta de gente joven y todos componían. Algunos, habíamos casi todos. Bueno, de aquí faltan de la orquesta, Balthazar Echevarría, que falleció, alguien que tocaba el trombón, ¿verdad? Samuel Rivera. Samuel Rivera. Y otro trompetista. Pete Rivera. Pete Rivera y Miguelito Miranda, ¿verdad? Que alternaron sus trabajos. Así que casi todos escribían, porque Pete, Baltazar, Miguelito escribían. Todo el mundo ponía su piedrita. Y este número, ¿te lo inspiró a alguien? Amor, deja que yo ponga mi fe. Bueno. Sí. Presumo que sí, pero ya quizás él ni se acuerda. De lo que estamos hablando, no hablemos de los romances, porque si eran todos jóvenes, eran los mamitos de aquellos días, muchachos todos bonitos, como ustedes pueden ver. Así es que Mónero va a cantar de Paquito López Viral, con su orquesta, amor, deja que yo ponga mi fe. 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 En el nombre que le ha ofrecido dulce ilusión. ¡Guau! Camba mi fe. Ven, ven, nada nunca puedo separar nuestro perro. Amor, deja que ya sea para mí. Te ha de ser feliz, te ha de ser feliz amor. Amor, deja que ya sea para mí. Amor, deja que ya sea para mí. Ven, ven, nada nunca puedo separar nuestro perro. Amor, deja que ya sea para mí. Te ha de ser feliz, te ha de ser feliz amor. Amor, deja que ya sea para mí. Amor, deja que ya sea para mí. ¿Se siente bien verlos aquí esta noche? Ay, María. Es como para amanecerse recordando todas aquellas cosas, tantas anécdotas. Bueno, tú sabes, yo los recuerdo a ellos constantemente, Luis, porque, perdona que yo no acostumbro corregir a nadie, pero tú dijiste los números que yo cantaba y que todavía los canto. Sí, por eso está bien. ¿Y qué es lo que corregir? ¿Verdad? Tú sigues cantando, o sea, tú sigues con ellos todos los días, es lo que tú quieras decir. Y cada vez que voy a un baile, que toco todos esos números, los veo a ellos, los estoy viendo, a Rafael, a Luis, a Paquito, a Juan, a Juan llamándome la atención. Siempre me estaba regañando. Tú eras el más joven de ellos, ¿verdad, José Luis? Tú eras el baby. Sí, el mamantau. ¿Y este te regañaba mucho? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Tú eras travieso en la orquesta? Dime, Roberto, ¿tú eras travieso? Una vez, una vez le pusieron unos cuantos huevos en el bolsillo. ¿Jabonero? No, ¿a quién fue que se lo murió? ¿A quién le pusieron los huevos en el bolsillo? ¿Tú fuiste, trajiste? A mí. Es un traje bien bonito. Imagínate que para el 1938 un traje blanco costal, costal 25 pesos. A mí, María, eso era un flupero de madre. Tremendo, una seda bien bonita. Y entonces yo pesaba 90 libras, ¿tú ves? No, ya había aumentado, pesaba 98. Y entonces, pues, yo me veía, a ver, bien welly-sang con mi traje blanco. Y entonces, pues, estábamos en matinete, ¿te acuerdas? Aquel domingo. Y entonces, pues, estoy así yo más orgulloso. Primera vez que me siento orgulloso en aquella tarima tan alta que... Después que me daba una pinta de ron era que yo me podía parar allí. Para poder ver la gente, porque si no, no podía. Entonces, pues, de golpe hago así y voy a sacar el pañuelo. Dijiendo, no, aquello era una... No, aquello era una... Una tortilla, sí. Sí, porque después que me lo echó al bolsillo, me lo hizo así. ¿Y tú sabes quién fue? Sí. ¿Quién fue? Bendito, un hombre a quien yo todavía quiero, a pesar de que murió... Estuvo muchos años con nosotros en la orquesta. Y siempre fue bueno conmigo. Me trajo prácticamente a la música. ¿Quién fue? Álvaro Vázquez. Ah, don Álvaro, sí, sí. Y ese fue el que te puso la tortilla crudita. Qué bien. Ven acá, Alfonso, ven acá. ¿Cuándo fue que tú te pusiste en contacto por primera vez con esta gente? El 19 de febrero de 1939. ¿Qué fue eso? ¿El primer programa? El primer programa sabatino que yo anuncié en San Juan. ¿Por dónde? Por WKQ. ¿Y desde dónde? En cadena con WP de Ponce y WP de Mayagüez. Desde el Escambrón. Desde el Escambrón. Desde el Escambrón. Estaban cogiendo instrucciones de Torres Martínez para que yo no saliera mal en el programa. ¿Y a qué hora se transmitía eso? A las 9 de la noche. ¿Y después estuviste cuánto tiempo relacionado con Rafael Muñoz y su orquesta? Bueno, yo estuve relacionado con Muñoz todo el tiempo que estuvo en el Escambrón y luego cuando dejamos el Escambrón pues nos fuimos para la isla. Y yo era el que los llevaba y los anunciaba y me daban buena plata. Me imagino además que tú te la merecías. Mira, José Luis, yo acabo de ver entrar al Teatro CBC aquí porque como estamos en vivo a Gilbert Mameri, un hombre que está tan identificado con Moneró. Gilbert, qué sorpresa tan grata verte aquí esta noche. ¿Cómo está? Qué gusto verte. Bueno, como queremos que ustedes sigan escuchando a Moneró cansar. Vamos a presentar ahora un número que lo compuso el papá de Lidia que era saxofonista de la orquesta, Baltazar Echevarría. Y Baltazar falleció después en 1962 trabajando con la orquesta de Miguelito Miranda en el Houston. ¿Cuál era tu relación con Baltazar en el Moneró? Mi relación con Baltazar, mi cacho, que es así de larga. Sí. Baltazar vivía detrás de la casa donde yo vivía en Cauca. Ajá. Vivía así. Sí. Y entonces, pepa que no me, tú sabes. Entonces pues, este, Baltazar iba, estaba tocando con Muñoz. Ajá. Y una noche Baltazar me hizo ir al programa de la correspondencia de Puerto Rico, donde yo canté con la orquesta de Rafael Muñoz, Flores Negras. Entonces me fui para Caguas. Ya Muñoz me tenía en su cabeza, según me dijo. Pero antes de eso me fui a buscar Álvaro para cantar profesional por primera vez con Mario Dumont. Ah, bueno. Entonces empezaste con Mario y después seguiste con Muñoz. No. Después de Mario se rompió la orquesta y a mí me votaron. Sí. Que muchos te votaban a ti de la orquesta, José Luis. Sí. Sí. Entonces, este, sí. Y entonces pues, seguí con Luis Morales. Está bien, está bien. No me sigas de su historia. Vamos a escuchar fiel adoración de Baltazar Echevarría, otro de los grandes éxitos de la orquesta actual de José Luis Muñoz. No ma', gracias por ver el video. Yeah, podrías�면서 tener un desafío constante, no me sigas de su historia. No ma'am ond Gedanet. No ma'am mmm mmm mmm. Get up. No ma'am zien, viámen aquí. Pues duro. No ma'am Greater Mública ні, fuémen y fuémen. Gracias por ver el video.